¿Están diciendo que Tito Sweet no se le puede hacer la copa escaso porque está loco? Eso lo dice él. Es verdad. Eso lo dice él. Pero, la copa se... No, hasta... Jaycee, pero tú viniste como muy fuerte y tú te ves un tipo... No, no, no. Ese merengue bonito, romántico, chulo, tú sabes. Eso es para demostrar que realmente tengo talento, tú me entiendes. Que nada más no es decir parodia aquí ni nada de eso, hay que arrollar. Mira, tú te puedes quitar los lentes. ¿Y para qué? Déjame verte. ¿Y por qué? Aquí vienen los raperos y los mérdicos y vienen... ¡Allá! Jaycee, tú fuma. No. Tú metes. No, no, no. ¿No están rojos esos ojos? No, no, no. Pueden estar rojos. ¿Tienes pelo en la... y no te lo han cortado? No, porque aquí hay un tato a todo el mundo. No, no, oye, cuando tú quieras me puedes hacer una prueba de lo que tú quieras. ¿Se te puede hacer un antidope? Cuando quieras. ¿Seguro? Cuando quieras. ¿Tú lo aguantas? Oye, pero ven acá. ¡Anda en la prótota! Estos tigueres son malos. Están fuertes los tigueres. Jaycee, mira, fuera de todo relajo, de toda parafernalia, de todo sensacionalismo, suenas muy bien, cantas bien. Gracias, gracias. Eso es una diferencia. Aquí nadie canta. Hasta más hasta cantando. Viste, viste. Viste esa vaina. Bueno, yo no puedo hablar de ti porque no te he escuchado, pero... No te he perdido nada. No, mentira. Óyeme bien. Tú tienes que demostrarme aquí y a Tito Swing y al pueblo que tú tienes talento. Yo no estoy en él. No, porque tú te echas una vaina. Yo no estoy en él. Pero ¿cómo tú lo tenés en él y tiene un tema que es para él? No, no, eso no es para él. Eso es para la chercha, tú sabes. Que hay mambero pájaro. ¿Qué? Dime, enfócame a ese, a ese. Enfócame a ese. Él fue que lo dijo. Si tú querías cámara, la vas a tener ahora. Se es responsable. ¿Quién es pájaro? Hay muchos mamberos pájaros. ¿Pero quién? Muchos. Ellos lo saben. ¿Pero quién? 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 ¿Pero qué es eso, Eteni? Ellos saben que son pájaros algunos. ¿Pero qué es eso, Eteni? ¿Quién es ese? Y hay muchos coristas que están en droga. Porque ese muchacho. Pero si no va a decir nadie, no diga nada. Mira, J.C. Esto tiene más de músico. J.C., ¿dónde pretende llegar? ¿Qué piensas alcanzar? ¿Qué quieres al involucrarte en esta carrera artística ya como merenguero? Pero realmente tú sabes que uno tiene un sueño. Un sueño bien grande. Quisiera realmente llegar ahí. Pero tengo los pies sobre la tierra y estoy en las manos de Dios. Lo que Él quiera hacer. ¿Cuál es tu meta más próxima? ¿Qué pretende? ¿A qué público? ¿Dónde quieres llegar a Estados Unidos o a Europa? Yo quiero realmente llegar a mi público, a mi gente, a mi gente dominicana que conozca de J.C. Quiero ganarme mi gente. ¿Y por qué ese público tiene que consumir? ¿Por qué tiene que aceptarte? ¿Qué tiene J.C. diferente a los demás? Calidad. Tengo calidad. Tengo buena música. Y buena interpretación. Eso es importante porque nada más no es venir tú a cantar un tema ahí de parodia ni nada de eso. Que la gente vea que tu música es buena y que tú puedes interpretar un buen tema con lírica. Eso es muy importante. Qué bien, qué bien. ¿Crees en Dios? Claro que sí. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al templo? Hace como dos semanas. ¿Cuándo fue la última vez que oraste, que te comunicaste con Dios? Oro todos los días. ¿Todos los días? Sí. Pero por salir de él o horas de verdad. No horas de verdad. Sí, porque gracias a Dios. Y eso no es de ahora, eso no es una moda. Eso no es una moda porque mi mamá siempre me llevaba de pequeñito a la iglesia. ¿Qué dice tu familia al involucrarte en este medio? Realmente, hay algunos que quieren que yo coja otro tipo de música, como Cristiana y eso, pero hay muchos que me apoyan, la mayoría. Y todo puede suceder. Todo está en la mano de Dios. Qué bueno, qué bueno. Mira, involucrar a Dios como lo hice ahora. Después tal vez un poco de relajo. ¿Qué viene ahora? No, 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 no. Te voy a decir algo de corazón ahora. ¿De corazón? De corazón. Está bien. Este medio es muy aqueroso, muy sucio, muy putrefacto. Es un medio maldito. Un medio muy difícil, donde el que te sonríe es el primero que te clava la apuñalada. Cuídate. Y ahora, como dijiste al principio y en el medio de la entrevista, con talento. Pero ese talento tiene que venir acompañado de trabajo y de disciplina. El único sitio donde la palabra éxito está delante de trabajo es en el diccionario. O sea, que por favor, usted coja y tenga disciplina y haga su trabajo. Tiene un buen equipo. Ahí está mi hermano Hansel, el papá de mi amigo Axel, ayer nuevo de San Cristóbal. Axel, un abrazo. Gracias. Oye, hablando de San Cristóbal, tengo los poderes de todos los DJs de San Cristóbal. ¿Cómo? Mencióname dos DJs. Con el DJ Cátedra a la cabeza, presidente. Cátedra, que no ha sonado la Big Bang, ese malazo. Oye, ese malazo de DJ Cátedra. Y un saludo a toda mi gente de los Estados Unidos, eh. Que voy para allá pronto, así que pónganse la pila. Tú no eres el único. A mi hermano DJ La Potencia, un abrazo también. Vamos a saludar a Apache Seria, a Elvin Music. También. Oye, Elvin Music, mi pana. ¿Es tu pana? Sí, mi pana. Bueno, vamos a seguir disfrutando de JC, pero DJ Joe, es que tú me tienes, dime. Pero claro que sí, señor Maza.